Que yo quiero presumerte esta noche Que fumemos y bebamos ronces Que se prenda el party Que se prenda la banda Que se prenda el party Que se prenda la banda Que se prenda la mari Que se prenda el party Que se prenda el party Que se prenda la banda Que se prenda la mari Que se prenda el party Que se prenda el party Que se prenda la mari Vámonos pa'l party mujer Que yo quiero verte bailar Hasta el amanecer que tú piensas en mí Muy bien lo sé, tu amiga me lo controla otra vez Vente que tu marido no se va a enterar Que conmigo esta noche te vas a escapar Vente ya no lo pienses más Que conmigo super bien la vas a pasar Venealo Que yo quiero presumerte esta noche También quiero Que movemos y bebamos ronces Venealo Que yo quiero presumerte esta noche También quiero que También quiero que movemos y bebamos ronces Muévelo 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 Morena Que el party está caliente Está pura candela Muévelo Muévelo Morena Que el DJ está falla Sonando mi plena Vamos 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 a gozar Que la noche está buena Y acaba de empezar Vamos Vamos a gozar Que la vida solo es una Y hay que disfrutar Venealo Que yo quiero presumerte esta noche También quiero Que movemos y bebamos ronces Venealo Que yo quiero presumerte esta noche También quiero Que movemos y bebamos ronces Que se prenda el party Que se prenda la banda Que se prenda la Mari Que se prenda el party Se tape en botella Si prenda la Mari Que se prenda el party Que se prenda la banda Que se prenda la Mari Que se prenda el party Se tape en botella Si prenda la Mari Ey, ey Dímelo Quique Just Money L.O.M. Desde el callejón de la 20 La base de control High Sound Que se prenda el party Que se prenda la banda Mmm 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 Gracias por ver el video